En nombre de Nobel Biocare, agradecer como siempre a la organización, en este caso a SEPA, este magnífico congreso que se ha organizado este año aquí en Madrid. Muy especialmente yo creo que este año a los organizadores, concretamente de la 46ª edición, especialmente por las dificultades que han tenido después del cierre del Palacio Municipal. Y yo creo sinceramente que dadas las circunstancias, desde mi punto de vista, ha sido todo un éxito. Bueno, estos tres días han sido una oportunidad para nuestra compañía, para Nobel Biocare, poder presentar las novedades disponibles en la actualidad, poder comentarlas con nuestros clientes, con todos aquellos que han participado en el congreso. Como siempre también el contenido de las presentaciones en el congreso han sido excepcionales. Y bueno, pues algo muy especial que me gustaría en este caso resaltar sería nuestro próximo congreso, el año que viene, en Nueva York, que celebraremos durante los días 20, 21, 22, 23 de junio. Y el que me gustaría, evidentemente desde aquí, invitar a todos aquellos que estén interesados en conocer todas aquellas soluciones que plantea la compañía, siempre orientadas a mejorar la calidad de vida de los pacientes y a facilitar la labor de los profesionales que trabajan relacionados con la implantología. Desde Nuevo Biocare, agradecer nuevamente a SEPA esta edición en Madrid y vernos el año que viene en Granada. Muchísimas gracias. 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 Gracias.